Bueno, pues ya es oficial, lo ha confirmado Fabrizio Romano, que no se equivoca, Fabrizio Romano no se equivoca. Y el Real Madrid tiene un nuevo jugador, como es Aurelin Chouameni, si sí hay que acostumbrarse a este nombre, Chumino Chouameni, por unos 100 millones de euros, lo ha fichado por unos 100 millones de euros y va a firmar hasta el 2027. Os voy a dar mi opinión del fichaje, si me parece caro o barato, como es como jugador y que futuro puede tener en el Real Madrid. Hay que empezar hablando del precio, al final son 100 millones de euros, alrededor de unos 100 millones de euros, aún no hay una cifra exacta porque hay que incluir bonus, algunos dicen 80 más 20, otros dicen que se va a más de 100, pero al final la operación yo creo que va a estar alrededor de unos 100 millones de euros porque se metió el PSG de por medio y sabemos que el precio se encareció. Había una cosa muy clara, antes de hablar del precio, una cosa muy clara y es que en este mercado de fichajes al Real Madrid lo iban a sablar. No había, o sea, no el Real Madrid, todos los clubes saben que tiene dinero, que quiere fichar, que con la no llegada de Mbappé necesitaba sí o sí reforzarse y es el segundo fichaje después de Rüdiger. Chowameni llega, tiene 22 años y es medio centro defensivo. Ya me molestó el fichaje de Rüdiger, ¿de acuerdo? Ya me molestó porque me parecía un fichaje clave, como os dije, hice un vídeo comentándolo, pero es que el de Chowameni me parece otro fichaje muy top. El precio es caro, ¿vale? Es verdad, es muy caro. 100 millones de euros por un chico de 22 años que todavía no ha, digamos que no es un top, ¿vale? Todavía no es un top, pero es lo que hay. O sea, el Madrid no va a poder fichar barato en este mercado de fichajes, no iba a poder fichar barato. Con la no llegada de Mbappé tiene que fichar, los clubes lo sabían y todos los fichajes le iban a costar mucho dinero y este es mucho dinero, sí. Sí, es mucho dinero, pero no tengo ninguna duda que este chico va a ser el futuro mejor medio centro del mundo. O sea, no tengo absolutamente ninguna duda. Este chico es muy bueno. Hay algunos jugadores donde se puede pagar de más porque son jóvenes y porque tienen un futuro absolutamente espectacular. Y este fichaje es de los que duelen, ¿eh? Este fichaje es de los que duelen. A mí como culé este fichaje me duele bastante porque creo que es un fichaje que al Real Madrid ya le empezaba a hacer falta, aunque algunos digan que no, que no está Casemiro. Casemiro fue... esta temporada ha sido de las peores temporadas de Casemiro. Y poder llevarte a este jugador, que va a ser, y lo vuelvo a repetir, y estoy seguro que no me voy a equivocar, que va a ser el mejor medio centro defensivo del mundo de los próximos años, aunque te cueste 100 millones, es un buen fichaje. Y yo lo quisiera para el Barcelona. El Real Madrid ha estado un montón de años ahorrando, un montón de años ahorrando, un montón. Y a mí me da igual que me llamen, tú no eres culé, me da igual, me da igual, tú no eres culé, tú eres un infiltrado madridista, no, soy más culé que todos los que dicen eso, ¿no? Pero mientras el Barça ha estado despilfarrando en jugadores y en sueldos, el Real Madrid ha estado ahorrando. Estaba ahorrando para Mbappé, aunque al final no llegó. Pero, ¿así de fichajes grandes? Fichó a Hazard, ¿vale? A Jovi, sí. Pero es que ha vendido, y ha sabido vender bien. ¿Entendéis? Entonces, tiene dinero de sobras. ¿Y qué va a hacer con el dinero? ¿Se lo va a guardar porque es muy caro? ¿Chobameni es muy caro? ¿Me voy a guardar el dinero? No, no, no se lo va a guardar. Claro que no, porque quiere seguir compitiendo. Es el año en que el Real Madrid se va a reforzar. Y estoy convencido que este segundo fichaje no va a ser el último. Y se está moviendo muy rápido. Estamos a 7 de junio y ya tiene dos fichajes confirmados de cara a la próxima temporada. Se está moviendo rapidísimo. Es el club que más rápido se está moviendo y está preparando la próxima temporada. Y cuando las cosas se hacen bien, pues hay que decirlas. Y me da igual de lo que me llamen, que no soy culo. Me da igual, me da igual. Porque voy a dar siempre mi opinión. Y si el Real Madrid hace un fichaje que creo que sea malo, lo voy a decir. Por supuesto. Pero es que este fichaje no me parece, pero para nada malo. No me parece, pero absolutamente para nada malo. Me parece que es un... Creo que es un grandísimo fichaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito del rol, ¿vale? Del rol que va a tener Chowameni. Creo que Chowameni va a empezar de suplente, pero porque el peso de Casemiro es muy grande. El peso de Casemiro en la plantilla del Real Madrid es muy grande. Pero no tengo dudas de que si Ancelotti le diera la oportunidad y lo hiciera por meritocracia, no tengo dudas de que Chowameni, de que el Chumino, lo llamaremos Chumino, lo sabéis todos, no tengo ninguna duda de que le puede quitar el puesto de titular perfectamente a Casemiro. Recordemos, viene del Mónaco y ha hecho una temporada espectacular con el Mónaco, ¿vale? Espectacular. Os voy a recomendar un vídeo de un canal, ¿vale? Esto no lo hace nadie, esto no lo hace ningún canal. Recomendar a... Y más un canal muy pequeño como el mío, recomendar a otro canal muy pequeño. Es un vídeo de un chico youtuber del Real Madrid que se llama Logo Blanco. Os lo voy a dejar en la descripción, ¿vale? Donde se ve cómo juega Chowameni, ¿vale? A mí no me importa, me da igual. Yo creo que si un canal gusta, se ve y ya está. Yo puedo recomendar a otros canales. Él no me conoce de nada, yo no lo conozco de nada, pero si hay un vídeo bueno lo voy a decir, ¿vale? Lo voy a dejar en la descripción para que lo veáis. ¿Cómo se gira Chowameni? ¿Vale? ¿Cómo roba Chowameni? Es un chico que tiene absolutamente todo. Para mí tiene el mejor... Cuando le llega la pelota de espaldas, tiene el mejor giro que yo he visto, ¿vale? Tiene una visión periférica absolutamente increíble. Mirad el vídeo o mirad otros vídeos y veréis cómo roba, ¿vale? Pero es que no es sólo eso, no es un medio centro defensivo al uso. Digamos que no es un Busquets, que para mí es un crack, ¿vale? Es un crack toda su vida que tiene el control, que es muy defensivo. Ese chico llega. Es un medio centro defensivo, pero muy llegador. Tiene un muy buen remate de cabeza y un muy buen chute, ¿vale? Es un chico que además es el medio centro defensivo del futuro. Para mí es el medio centro defensivo del futuro. Que es muy bueno defendiendo, ¿vale? Muy, muy bueno defendiendo, pero que de vez en cuando se prodiga en el ataque y también mete goles. Entonces, ese es Chowameni. ¿Puede ser caro? Puede ser caro. Pero el fichaje de Rüdiger, por ejemplo, era un fichaje seguro. 100% seguro porque venía libre, por lo tanto era seguro. Es decir, si no te va bien a los dos años, pues lo vendes y ya está. Y no has perdido nada, ¿vale? El fichaje de Chowameni sí que tiene riesgo. Claro que tiene riesgo. Puede ser que en dos años al final sea un pufo y salga mal. Pero dudo muchísimo que vaya a ser un pufo. Si le dan la oportunidad a Chowameni, si le dan la oportunidad, estoy 100% convencido de que lo va a hacer muy bien. Estoy 100% convencido de que va a hacer muy bien. Al final, creo que es el medio centro defensivo que quería todo el mundo. Y cuando eso pasa, es que el chico algo tiene, ¿vale? Es el medio centro defensivo que quería todo el mundo. A partir de aquí, el resto de equipos van a tener que buscar alternativas. Alternativas a Chowameni, ¿vale? Van a tener que buscar el siguiente medio centro defensivo. Bueno, el que puede ser, no es el mejor, pero bueno, también es bueno, también tiene futuro, será el tercero. Pero el mejor, ¿vale? El que tiene pinta de ser el mejor, se lo ha llevado el Real Madrid. Por lo tanto, sí, ha pagado 100 millones de euros. ¿Por qué? Porque tiene el dinero. Y porque se va a asegurar un jugador muy top. Y recordemos, ¿qué está haciendo Florentino con el Real Madrid? Tiene a Modric, a Kroos y a Casemiro. Que han sido los pilares fundamentales, ¿vale? Fundamentales en todos los títulos que ha ganado el Real Madrid, en todas las Champions que ha ganado el Real Madrid. Y este año también, ¿eh? Este año, sin estos tres jugadores, tampoco hubiera ganado la Champions. Pero se ha asegurado Federico Valverde, que este año en Champions ya ha demostrado que tiene el nivel de sobras. Se ha asegurado a Kamavinga. Kamavinga no es un medio centro defensivo, por mucho que la gente diga, ¿vale? Tenemos a Kamavinga. Kamavinga no es un medio centro defensivo. Es bastante más ofensivo que Chogameni. Y se va a asegurar a Aurelin Chogameni. Ese centro del campo necesita tiempo. Pero ese centro del campo tiene un futuro muy, muy, muy brillante. Pero muy brillante. Igual no triunfan los tres. Igual los tres puede ser que no triunfen al final en el Real Madrid. Porque no puedes meter a los tres de golpe, sino que tienes que ir poco a poco quitando a Modric, quitando a Kroos, quitando a Kasemiro y ir metiéndolos poco a poco. Igual al final el centro del campo no es ese. Pero que dos de esos tres van a ser el medio centro del campo titular del Real Madrid para los próximos años, no tengo ninguna duda. Y como os he dicho, para mí Chogameni, si le dan la oportunidad esta misma temporada, podría llegar a quitarle el sitio a Kasemiro. Ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Sí, sí, ya lo hablaremos. Cuando vaya pasando el tiempo y a ver qué tal ha ido este fichaje. A mí, como culé, me toca bastante los cojones este fichaje. Y os lo digo así. Porque creo que se han asegurado al mejor. Y a partir de aquí, tenemos que el resto de equipos buscar a los que no serán tan los mejores. Por lo tanto, si tú te estás asegurando al mejor en un puesto, sabes que te van a hablar, pero gastas el dinero con ganas. Y yo si fuera madridista, sinceramente, sería un fichaje que a mí, personalmente, me ilusionaría mucho. Tengo muchas ganas de ver al próximo Real Madrid con los fichajes que está haciendo. Creo que ya le tocaba una remodelación, pese a haber ganado la Champions, pese a haber ganado la Liga. Creo que este era el año en que le tocaba. Además, la afición Madrid también necesitaba fichajes nuevos, caras nuevas. Y Florentino lo está haciendo. Así que, esto es lo que hay. Si os gustan este tipo de vídeos, ya sabéis, yo solo os traigo fichajes oficiales. Yo no os traigo rumores, porque a mí no me gusta, ¿vale? Hasta que no sea oficial, yo no os voy a traer. Y luego os voy a dar mi opinión de los que fichen el Barça, los que fichen Madrid, los grandes jugadores que lleguen a la Liga. Yo os voy a dar mi opinión. Completamente sincera. Y es así. Pienso eso. Si pensaba que Chubameni es un churro, también lo diría. Pero no pienso que sea un churro. No pienso que vaya a ser un churro. Lo querían tres equipos, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros. Y tengo ganas ya de que empiece la Liga y ver cómo sigue, de que venga el Mundial. La verdad es que tengo ganas de fútbol y aún nos faltan un mes y pico o dos meses muy largos. ¡Adiós!